Entradas de 3, 6 y 15, Lucas. ¿Vas a ir o no? No, yo no. No. ¿Pues no te gustan los artistas o qué? ¿O no? Sí, puede ser. Sí, ahí está. ¿Viste? Ah, uno a cero, la gente no le da. Pará, vamos a buscar por acá. Hola chicos, ¿cómo te va? ¿Vas a ir a las fiestas del sol a ver algún artista? ¿Pero por qué? ¿No sabe o por el precio? No, no sabe por los tiempos. ¿Los tiempos? ¿Qué haces? ¿Trabajar, estudiar? ¿Qué hacen? Hola, ¿cómo va? Hola. Estudiamos, más que nada. ¿Qué estudian? Enfermería. Enfermería, perfecto. A abrazo a todos los jefes ahí de enfermería. Los chicos estudian, mirá, la gente no sabe. Señora, ¿cómo le va para la red de medios en vivo? ¿Cómo anda? ¿Van a ir a ver algún artista en la fiesta del sol ahora que... No. Porque no le gusta, porque no le alcanza la plata, porque no quiere, porque no. No le gusta la fiesta del sol. No le gusta. Nunca fue, nunca va a ir. No te he ido ni voy a ir. Bien. Ajá, perfecto. Bueno, vamos a ver, pues, si vamos a ver en temas políticos, pero ya me imagino. Ya me dijo con el tono de voz, me dijo toda la señora. No le gusta la fiesta del sol, dijo así directamente. Así fue. Muchachos, buen día, dos segundos. ¿Van a ir a la fiesta del sol a ver algún artista, o no? Él dice que sí, trueno. Él dice que sí, trueno, el otro dice que no tiene plata. ¿Viste? Ahí está la cuestión, porque salen a la entrada oficial, ya están vendiéndose, en el bicentenario las entradas, 3.000 para entrar, 6.000, hasta 15.000, depende el lugar de donde vayas. A ver, hola, dos segundos para la red de medios. ¿Vas a ir a ver algún artista a la fiesta del sol? ¿Por qué no querés? ¿Por qué no da la plata o por qué no te gusta? No, no. No, esto no es de ir a la fiesta del sol, buenísimo. O sea que, la fiesta de todos los sanjueños tiene su bemol por ahí, vamos a buscar, siempre, no es que hacemos nota, vamos y molestamos a la gente, pero es algo que va a estar en la boca de los sanjueños a las próximas horas, de el precio de las entradas, de cuánto sale, de cómo es la situación, y si alcanza o no alcanza, para que arregle la cámara, ahí está. Mira, familia, los chicos y demás. Hola, buen día de los monedos, dos segundos para la red de medios. ¿Van a ir a la fiesta del sol a ver a algún artista o no? No sabemos. No saben, pero ¿por qué no saben? ¿Por qué no da la plata o porque no gusta? No, porque no da la plata. No da la plata, sabe que sale entre 6.000 y 15.000. ¿Y a quién le gustaría ir a ver, si pudiera? Yo ir a ver a Abel Pintos. Abel Pintos, fanática de Abel Pintos, mira, ahí lo tenemos, ah, perfecto, pero ¿cuántos son ustedes en casa? ¿O irías vos sola? No, yo y mi hermana. Yo y tu hermana, o sea que serían, claro, 45 lucas los tres, digamos, de peso, aparte comer algo, me imagino, y el traslado. Sí, claro, mucho traslado también. Ajá, perfecto, bueno, gracias, mira, ahí están los conceptos de los sanjuaninos con respecto al precio de las entradas, me parece que esto va a dar que hablar en las próximas horas para mirar los chicos. ¿Cómo? Sí, mirá, dos segundos. Hola, buen día. Lo molesto dos segundos, la fiesta del sol ya ha salido de las entradas, ¿van a ir a ver algún artista? No, no. No, porque no gusta, porque no da los tiempos, ¿por qué? Plata. ¿Y vos también? Igual. Plata, o sea, irían ustedes, si pudieras ir, iría solo, con amigos, ¿cómo sería el tema? Familia. Familia. O sea que hay que sumar varios más la entrada de plata, perfecto. ¿Lo viste? Una consecuente tema plata en las entradas de las fiestas del sol, que parecen maratas, pero me parece que no son tantos. Dos segundos, te molesto, buen día para la red de medios. ¿Vas a ir a la fiesta del sol a ver a algún artista? Creo que no. No, ¿por qué crees que lo podés? ¿No sabés, no tenés tiempo o la plata no alcanza? No, voy a ir a la fiesta del sol. ¿Te vas a la fiesta del sol a dónde vas? No, no sé. ¿Algún país? ¿Te se puede decir o no? No. Ah, no, perfecto. Ahí está la chica. Dale, chao. ¿Tiene un plan de viaje la chica? No va a ir a ver la fiesta del sol porque tiene que guardar plata para puntualmente viajar. No hay otra. ¿Para qué buscar gente? Si no, me meto a algún negocio. No tengo drama. Hola, buen día. Para la red de medios, buen día. ¿Cómo estás? ¿Vas a ir a la fiesta del sol a ver a algún artista? Tal vez. ¿A quién te gustaría ir a ver? Por el momento no sé. No sabés. Perfecto. Gracias. Ah, gracias a vos. Ahí estamos, ¿viste? Ahí están los muchachos, van con la gaseosa. Dicen que uno que sí, el otro que no. Uno tiene, el otro no tiene. No le quiere pagar la entrada del amigo ahí, mirá al del lado. Pero bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Dos segundos. ¿Va a ir a ver a alguna artista a la fiesta del sol? No. A ver, el señor pasó de largo. Oso me hizo. Perfecto. Muy bien, muy amable con la sonrisa. A la señora le pregunto. ¿Puede ser? Buen día. ¿Cómo le va? A la fiesta del sol. ¿Va a ir a ver a algún artista, tal vez? No sé a cuál, pero sí voy a ir. Sí va a ir. O sea que el precio de la entrada no sería problema para usted. Porque es algo que ha salido en boga, que la entrada podría haber estado más accesible y demás, dadas las épocas. Sí, podría haber estado más accesible. Pero yo pienso que uno puede hacer un ejercicio para... Para hacer un gustito. Para hacer un gustito. Ahora, fiesta del sol, con todo. ¿Y alguno en especial que vos veas o al que venga, venga? Nada, nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, está la gente, una persona que dice, me voy a dar un gustito. A ver, tengamos en cuenta que yo recién lo decía, no sé si lo dije en la mesa o no. Bueno, el 1 de noviembre, en el periodo de la meseta, está las pastillas del abuelo. Una banda nacional, una banda de rock que lo que nosotros vemos es que en la grilla, la fiesta del sol, no hay bandas de rock. Bueno, 30 lucas a la entrada. O sea que no es que también la fiesta del sol sea barata o esté cara. Está a precio, según la comparativa hacemos con otros medios privados, ¿no? Con otros eventos privados. Vamos a ir con esta parejita. Buen día, dos segundos para la red de medios. ¿Van a ir a ver algún artista a la fiesta del sol? ¿Algún artista van a ir a ver a la fiesta del sol? Sí, si Dios quiere, a ver pinta. Ah, bien, perfecto. ¿Sabés que sale entre 6 y 15 lucas a la entrada? Sí. Perfecto. ¿Van juntos, no? ¿Quiénes van? Sí, porque ella es la... Ah, usted es la que paga. Ella es la que paga. No es la que paga, es la que le gusta. Ah. ¿Eres algún regalo de algo, de demás? No, no, no. ¿Ustedes dos van o con más gente? No, solo aquí. Con los ni dos hijos. O sea que tenés que pensar en 60 lucas de entrada. Más. Más lo que se gane. Pero. Más la idea. Una persona que se va a dar un gusto. Gracias, amigo. Muy amable. Mirá, mirá, contentos ahí. Para ver a ver el pinto en la próxima fiesta del sol. 60 lucas más el traslado y el gasto. Olvidate. Está lindo, ¿eh? Mirá, así está la gente de San Juan. Mirá, si vos me permitís un segundo, voy a apurar el paso. Están los obreros municipales trabajando en todas estas cosas que están haciendo en San Juan y demás. Vamos a preguntar la fiesta del sol, ahí ven. No vamos a preguntar de política ni de ejecutividad de las obras de la capital, por favor. Pues ya te conozco cuando voy para estos lados. ¡Ay, la señora grande! Uy, qué cantidad de gente que hay acá, me encantó. Mirá, voy de un lado al otro. Si no me pisa el bondi... Me subo el bondi la próxima, ¿eh? A ver, pará. Vamos, disculpen la demora. ¡Ay, estoy cadeando! ¡Ay, la señora, la conozco de la escuela! ¿Usted era mi seño de San Francisco? Sí, mirá la seña de San Francisco, ¿cómo le va? Para la red de medios, dos segundos. ¿Van a ir a la fiesta del sol a ver a algún artista, tal vez? No. No, ¿por qué? Porque no le hubo mucha gente, ¿o qué? No, 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 no. ¿Cómo, cómo? Dice la seña, estamos viejos. ¿Cómo que estamos viejos, no? Si mirá, si está igual. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien. Me gusta verlo. ¿Del San Francisco? Sí. Federico Gómez. Porque por ahí no lo veo. No, está bien. Han cambiado tanto. Claro. No. Mirá qué lindo darse un gusto. Bueno, ahí las chicas van a ver si... Tenemos que traer un artista más tipo... No sé, Perales. Claro, no sé. Claro, cómo se los iracundos por siempre. Ah, o lo que pasa es que no se da bien. Claro. Y eso también. Ah, para otro punto. No hay un transporte específico para, por ejemplo, ellas o gente... No hace falta de que sea de tercera edad, pero gente que pueda ir de otro tipo de manera, que no vaya tanto tumulto o que tenga un espacio reservado o VIP. Y capaz que es de noche también. Claro. Se da la noche. No. Bueno, señor, gracias. Un gusto. Mirá qué lindo, ahí me dio un gusto. Ay, perfecto. Bueno, viste, ahí tenemos algunos tips y cosas que por ahí en las organizaciones de eventos no están muy medidas. Siempre son eventos populosos, pero hay algunas personas que no pueden ir por más que quisieran por cuestiones de estructura. Digámoslo de esta manera, ¿no? Vamos a ver con los obreros, a ver si pueden los señores. Mirá, están haciendo ahí las obras de la capital. ¿Va bien la obra, muchachos? Va bien, pará. Pregunto dos segundos para la red de medios. Buen día. ¿Van a ir a la Fiesta del Sol a ver a algún artista? No, porque no gusta, porque no hay guita o por qué. De todo un poco. De todo un poco, perfecto. Ahí están los muchachos, mirá, me encantó. ¿Usted va a ir a la Fiesta del Sol a ver a algún artista o no? Sí, seguramente. Seguramente. ¿Alguna especial que le guste? De todo un poco. La que venga, de todo un poco. O sea que el precio de la entrada no sería problema. Perfecto, gracias. Ahí está. Mirá, viste la gente. Está saliendo. Hola, ¿cómo le va? ¿Va a ir a ver a algún artista a la Fiesta del Sol? Me encantaría, pero no tengo plan. Ah, bien. O sea que la entrada sería onerosa para usted. ¿Cuál le gustaría ir a ver? Muy claro, no tengo cuáles son los que vienen. Pero ir al show. Ir al show a disfrutar. Perfecto, gracias. Muy amable. Está la señora, viste. Si querés, paramos los autos. La policía me ve, me saluda. Muy bien. Mientras no se lleve en puesto el bache que hay ahí, está todo perfecto. Mirá, dame uno más, dos más y si te parece, estamos. Buen día. ¿Cómo le va para la red de medios? A la Fiesta del Sol, ¿va a ir a ver algún artista? Negativo. ¿Por una cuestión de gusto o una cuestión de plata? Algo así. Ambas dos, ambas dos. Perfecto. Bueno, ahí tenés un resumen un poco de lo que piensan los sanjuaninos en esta primera etapa, en este primer día de lo que es el comienzo de la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol, las fiestas de todos los sanjuaninos. Va a ser un poquito problemático el tema del costo operativo porque uno por ahí dice 15 lucas me doy, un gustito y demás. Pero hay que considerar el traslado, hay que considerar comer algo, hay que considerar la vuelta, ¿sí? Si vas uno solo bien, pero si vas en familia ya se te suba mucho más y puede pasarse el complicado. En este año que ha sido complicado, él ir a ver algún artista que te guste y aparte también el cupo porque es limitado porque es en la cancha del licenciado escenario. Si quieres, contamos acá, seguimos, como tú me digas. No, 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 está bien, Fede. Excelente trabajito, como siempre, y opiniones a favor y opiniones en contra de que no van a ir y sobre todo por la falta de dinero, ¿no? Que es el argumento general. Por eso te echas la comparativa de un show privado a un show, digamos, brutal o semipúblico, por decirlo de alguna manera. Porque, como te digo, uno de noviembre, para mí es una bisagra, la Pati del Abuelo, una banda muy complicada a nivel nacional de rock, en un predio privado, va a estar en 30 lucas la entrada. Claro. Es una plata, ¿eh? Es una plata. Para, 30 lucas cero, o sea, 30 lucas sin un vasito de coca, sin nada, ¿eh? Entrada y suerte. Bueno, muchas gracias, Fede. Hasta mañana. Gracias. Chao, nos vemos. Muy bien, 13 horas 4 minutos, este, después de...